Música Bueno, bueno, estamos en nuestro segundo día en la localidad de San Clemente del Tuyú, partido de la costa Buenos Aires. Estamos en este momento en las Termas Marinas Park, un sitio imperdible de esta localidad que ustedes nos van a acompañar a disfrutar el día de hoy. Así que vamos a entrar a estas hermosas Termas y bueno, nos acompañamos en esta aventura el día de hoy, por acá, por las Termas Marinas Park. Para llegar a las Termas nos tomamos un remis desde el centro de San Clemente y su precio fue de $1,300 pesos. Las Termas cuentan con un sinfín de actividades tanto para adultos como para los más pequeños. Entre las más comunes tenemos el elevador panorámico, alquiler de cuatriciclos a pedal y el circuito aeróbico. Música El predio también cuenta con restaurantes, solarium, tiendas de souvenir, kioscos y carpas materas. A continuación te mostraremos las piscinas que existen dentro del parque. Piscina caribeña con 38 grados de temperatura. Música Piscina ibérica, cuenta con 41 grados de temperatura. Para los más pequeños, la piscina de bebés. Piscina mediterránea, con 38 grados. Música Piscina recreativa, temperatura 35 grados. Música Piscina con olas, temperatura 35 grados. Bueno amigos, nosotros ya alquilamos nuestras batas, alquilamos un locker. Acá arriba le vamos a estar dejando el precio de los mismos. Y bueno, estamos por ingresar a la pileta de olas de las Termas Marinas, que es para nosotros el lugar más chévere del lugar. Ya van a ver por qué. Dímelo, miren, o sea, parece una playa de verdad. Y cabe destacar que también es climatizada, así que bueno, vamos a nosotros a disfrutar. Acá, echando nuestro primer chapuzón. ¿Cómo está eso? Espectacular. Está salada. Tientita instalada. ¡Qué rico! Esto es con buena playa, ¿verdad? Sí. Tiene olas. Lo único que no tiene arena, pero está buenísima, buenísima. Es calientita, miren el color. Y aparte tiene olas. Así que está buena para venir en familia, con los niños, con todo, todo. Y le suelta un mito y todo. Sí, está espectacular, está espectacular. Bueno, por ahí se viene la ola. Todo el mundo comienza a ponerse así como muy contento. Ahí viene la ola, hoy está en punto de la mañana. Así que acompáñennos para que vean cómo se pone de buena. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.